ha ganado notoriedad en el mundo del espectáculo nacional. Este joven es el confidente, asesor, manager y paño de lágrimas de las famosas más renombradas de Parandulandia. No hay manera de no quererlo a Juro. Yo cuando lo conocí hace muchos años fue automáticamente así. Nosotros empezamos trabajando juntos. Bueno, ustedes saben, él es manager, viaja con las chicas del reality, trabaja con Vesta, trabaja conmigo. Y lo conocí así, trabajando, y empezamos a hacer amistad Mira, Juro partió siendo como un compañero de trabajo. Partimos haciendo ciertas cosas juntos, después yo lo contraté como mi productor. Juro produce la mayoría de los eventos que tengo que hacer con marcas, tocatas durante el verano que hicimos. Pero hoy día es un gran amigo, es uno de mis mejores amigos, vivimos juntos, es un hombre trabajador. Destaco siempre su buena forma de trabajar y su honestidad. ¿Cómo es para Juro ser el best friend forever de tanta estrella de la TV? Vesta vive conmigo, entonces llevamos cuatro meses compartiendo juntos y hoy día se me fue, así que creo que es la que me va a traer problemas a mi vida porque se fue y la voy a extrañar. Es súper relajada. Aparte, imagínate, me da consejos de moda en la casa, como, ¿qué mejor? Me da tu blogger en privado. Claro, 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 no necesito ir a ningún lado. Ella me aconseja en casa, ella me cuida. Les cuento la verdad, como todos pensarían que no es así de esta, pero me levanto en la mañana y ella me tiene un café siempre todas las mañanas. Pero antes de Juro, varios fueron los bien llamados chaperones que salieron a dar la cara por las doncellas cuando estaban en problemas. ¿Recuerdas a Rodrigo Holfenblatt? Aquel empresario nocturno que apañó fielmente a Mariana Marino durante el escándalo del video. Entonces, como entretenido que vivís como un mundo de fantasía. Se ganan muy buenas lucas. En mi caso, los coseché muy bien y los frutos los tengo ahora. Hoy en día, que soy dueño de un bar, Club Bordel. Pero también, en cierto modo, siempre lo he dicho, que es por los chiquillos que me dieron la oportunidad y la confianza de ver de todas sus cosas. De repente, cuando hay que salir adelante en una cámara, las primeras veces para mí era, pero, terrible. Era mucho pararse ahí enfrente de una cámara y todo el tema. Pero ya después ya se va pasando y se pasa sumamente bien. O Pedrito, más conocido como Pedra. Amigo inseparable de Adriana Barrientos desde antes de la historia de los pintocitos. Sí, es súper entretenido ser amigo ahí también como famoso, porque salís harto, viajáis, lo pasáis bien, la acompañáis en los eventos, ve el cariño de la gente, la gente le tiene mucho cariño ahí. Entonces, súper entretenido ver cuando las niñitas van, se le piden las fotos, le dicen a ti, oye, le podéis sacar las fotos, es como todo un tema. Y para qué hablar del famoso Gustavo Locke, Lulo, quien pasó de ser el maquillador de Nicole Moreno a convertirse en su escudero. Bueno, las ventajas es que podés ir a todos los lugares gratis con ella. Podés tomar gratis la discoteca, atienden, te regalan cosas. Esas fueron como las ventajas, porque en el fondo tú llegas y al lugar, oye, hola, hola, ¿cómo estás? Oye, el maquillador de ese tiempo. Oye, el maquillador de la Lula y el Lulo, que me decían todo el mundo que cacha eso. Y, pucha, entraba gratis. De hecho, hasta el día de hoy, en realidad, hay varios lugares que todavía entro gratis. Y hay varios lugares como que me ayudan en eso. O Oscar y Tolea, quien siempre se ha mantenido al pie del cañón junto a Pilar Ruiz. Un amigo más apañador que él, es difícil encontrar. Y lo que pasa es que soy súper sociable. Entonces, a raíz de eso, y aparte que soy súper simpático. Entonces, a raíz de eso, fui conociendo como a diferentes personajes, así como a la Intervaraba también, que es una gran amiga. Y se va dando así, pues, de los eventos que se van dando, porque tú vas conociendo a mucha gente, a mucha, mucha gente. En todo ámbito, en toda amistad, tú tienes que tener un voto, ellos te entregaron un voto de confianza. Entonces, mientras tú no quiebres esa confianza que te están dando, entonces, la amistad puede perder por muchos años. Francisco Jalsinski es otro de los emblemáticos casos de Sancho Espanzas de la Farándula. Su amistad con Fanny Cuevas o la ex diva de amor ciego Angélica Lillo lo mantienen hasta el día de hoy ligado a la TV. Y cada uno tiene su percepción, obviamente, con respecto a la gente que puede ver en televisión y sobre todo a los tipos de reality en este caso. Pero yo conocí una Fanny completamente distinta. Conocí una Fanny que no era la persona que habían visto todos en televisión. Conocí una persona grata, conocí una persona amena, conocí una persona en la cual uno podía conversar diferentes tipos de temas y funcionaba de manera bastante fluida, funcionaba de una rica forma donde uno podía encontrar una confianza instantánea en una persona que recién había conocido en esa oportunidad. En este mundo de las familias luces es posible encontrar la amistad verdadera, aquella que no sabe de traiciones y que solo se mantiene en pie gracias al cariño y la confidencialidad. Y estos caballeros muchos saben de eso. Por algo llevan años del brazo de las más polémicas e importantes figuras de nuestro espectáculo. Redoble de tapones, entramos en un mundo desconocido para la mayoría del público en la casa. Agua. El de los BFF o Mejores Amigos de las Famosas. Por eso queremos hacerte una pregunta en Twitter. Dice, ¿te gustaría ser la BFF, Mejor Amiga Forever, de una celebridad para también ser famosa? Sí. Tener todos esos beneficios, tener cajas y todo eso. Sí. Te leemos con el hashtag de hoy. ¿Cuándo Jennifer Warner? A la vuelta del corte. Vamos rapidito. Ya volvemos. Hay mucho tiempo. No se vende. Por favor. Este momento es para volar, para soñar. Qué rico. ¿De quién te gustaría ser la BFF? ¿De Kim Kardashian? ¿De Kim Kardashian? Sí, yo quiero. Todo el trabajo. Es otro el mundo, la moda. Las Kardashians siempre andan con las migas, ¿hay que atras? Sí. Y van a discoteques. A las vegas. A sola Kim. Ah, claro. Ahí en ese palacio maravilloso en Italia. Y dicen que los futbolistas también, Ale, no sé, Ovaldo, se manejan esa información. Cuando se van como de paseo, como que echan a todo el grupo encima. Sí, le gusta andar apatotado. Ahora, si tú me preguntas a mí, me inquietaría ser el mejor amigo de Leonardo Farca. De todas maneras, incluso puede ser tu BFF, tu consejero. ¿Para que te invita a Grecia? 100% él. 100%. Te invita a Grecia, claro. Sí. ¿Y en tu caso, Agüito? ¿Sabes qué? Después de la nota que veíamos ayer de Roberto. ¿No es tu acuerdo? Porque pucha que es bueno para jotear. Se agarra teléfono de un segundo a otro. De manera más. ¿Querían su vida? ¿No? No, no, no. De chola. Ay, ya, perdón. No, no. De chola. Pero para ti tierno. No se hace. El que puede, puede. No, grande. Tengo una dupla. Y a ti también. Oye, pero perdón. Yo con la Nati tenemos amigas que sacan súper buenos dividendos de nosotras. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Cómo? Sí, porque nosotras tenemos un canje con una marca, o sea, con una tienda de puros cosméticos. Que es bastante bien. Y todos los meses, entonces las que sale chorreando ahí son nuestras very best friends. Y te piden así como Catita allí. Sí, siempre. Siempre, bueno, mi mamá, mis amigas, todo. Hasta mi nana se llega a reír. Tengo una duda. Perdón que te interrumpa. Es BBF. No. No. Best friend. BFF. Best friend forever. Best friend forever. Ahí estamos. Nosotros apoyamos la campaña Españolicemos el Vocabulario. Me encanta. Muy bien. Me piden súper amigas por siempre. Uno de los amigos, el Oscar, Olea, me pide que por favor diga que su mayor privilegio fue porque él es también el mejor amigo de Paulina Ninn. Fue pasar por la alfombra roja del Festival de Divina con Paulina Ninn. Ahí él se sintió que realmente estaba teniendo un privilegio al pasar por esa alfombra roja de la gala de viña. Qué mejor. Oye, notable comentario, Ole. Tenemos mensaje a Belén Estefanía. Ay, qué linda dice. Ay, me encanta ella. ¿Qué dice? No busco ser famosa. Es rico compartir momentos con gente de la TV que demuestra ser igualita tras cada. Eso es lo importante. ¿Y tú, Jennifer? Sí, yo la llevé una vez ahí al metro. Le mando un besito muy grande a Belén. Estuvo la conversación. Nos vino a ver al programa. Es una linda fanática de intrusos. Y bueno, ¿qué más da? Si uno puede compartir un poquito de cariño con usted. ¿Tú tienes? A mí me escribió ella también. Sí, pues yo tengo hartas amigas con las que ando ahí a patotal. Que las amigas son las hermanas que uno no tiene. Yo no tengo hermanas y mis amigas son todos. O sea, si puedo dar todo para todas, feliz. Tenemos mensaje. Está otra amiga nosotras en Twitter. Vamos con Estefanía que dice, del profesor Rosa. Qué mejor asado con el muertos de la risa. Eso, escríbenos. ¿De qué es famoso te gustaría ser una bis? Sí, pero ¿sabes qué? Yo siento que esta es como una mezcla perfecta entre amistad y admiración. O sea, el factor de admiración aquí es muy potente. Siempre es la amistad. Hay cierta admiración. Pero en estos casos que mostramos en la nota, la admiración es muy grande. O sea, les gusta la moda, cómo se visten, cómo hablan, cómo figuran. Y por eso también se acercan a ellas. Pero también esa teoría que decía nuestro productor ejecutivo en la mañana, Roberto, está como teoría de la economía, ¿no? Del chorreo. Sí. De lo que uno tiene, baja y comparte, digamos. ¿Qué ha pasado? A propósito del chorreo, me gustaría ser amigo de Hugh Hefner. No sé si compartirías conmigo. Sería un buen chorreo ese. Ya. Sí, sería un gran... Sí, pero... Pero si Roberto tiene cerveza, tiene comidas congeladas, o sea, yo creo que los amigos de Roberto... No, yo tengo menos amigos que Sergio Cávez, pero bien contado. Bien contado, que no importa. Está Marisa Cárdenas, Osvaldo. Marisa Cárdenas nos escribe y dice, mi sueño es ser la BFF de Taylor Swift. Mira aquí, la Cata lo había dicho también. Somos tan despechadas y me podría quedar con los minos que desechen. ¡Ah! 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 Oye, lo que pasa es que... A ver, yo quiero agregarle a la voz en off. Es BFF, no BBQ, porque está pensando ya, tiene un lanzado. No, es BBC. No, es BBC. No, es BBC, no, puede ser un canal de los altos. Ah, ok. BQL. Ni tampoco BWM. Naki B. What the fuck? ¡Ah! ¿Por qué hay que traducirlo? BWT. ¿Por qué hay que traducirlo? ¿Cuándo tú tienes un mejor amigo o una mejor amiga? ¿Del mundo del espectáculo? No, que disfrute de tu fama. No, ¿sabéis qué es esto? Mis amigos, mi... Mándome un besito a la Dani que me está viendo, mis amigos de viña siempre me reclaman que aprovechan poco mi fama. ¡Ah, mirad! ¿Qué? Poco chorreo de fama. Solo el viernes ahí nos fuimos de día de canje. Al teatro con canje, restaurant con canje. Ah, todo bien. Ese fue el viernes de la especial. Pero por lo general, no, no, no. Estas cosas se pagan. Yo tengo amigos que nos ocupamos mutuamente. Hacemos a la madre, presente. ¿Cómo? ¡Qué bonito! ¿Qué bonito es ese? ¡Bibby Kuchuna! ¡Oh, no, no! ¡Pasa del chato para las que no tienen polona! Siempre digo, un muy amigo, Mario Azokar, Tashi, que él es muy... Tiene muchas cosas con canje. Y yo también, entonces nos vamos muy bien. ¡Ah! Es riquita a mí y yo... Yo estaba hablando de un BFFA. ¿Qué es eso? The... 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 With advantage, ya. ¡Ah! 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 Me encantaría ser amiga de Cine y compaña. La admiro mucho. Súper inteligente. Besitos para ti, bella. ¡Qué linda, Jessica! Ay, que yo tengo de amigos que me he hecho con redes sociales. Y gente con la que me junto, por ejemplo, la Georgina Mesa, que ella me lleva mi Facebook de... Como que es como de figura pública, digamos. Ella, ella... Con ella lo llevamos juntas. Sí, por ejemplo... ¿A la campaña? Bien poca de mía, bien poca, diría yo. De repente, alguna estraguita por ahí. Está ahí en algunos eventos, algunos conciertos. ¿Te acompañaron de esto? ¿Te acuerdas que cuando fuimos a comer... Me acompañaron... Claro, fuimos a comer también, ¿no es cierto? Para la cierre de la candidatura. Todavía está el auto de Nati. Pero es que no tiene por qué hacer algo material. Uno la comparte, además. Porque sabes que ya compartir contigo un rato, Ale, yo creo que para cualquier persona es una bendición. Poder compartir tu idea, tu visión de vida. A veces no tiene por qué hacer algo material. Yo creo que de estos amigos, estos amigos, estos son amigos, pero también hacen un negocio de ser amigos de las famosas. Es bien distinto, ¿no? Bueno, de hecho me estaba... Porque yo, Zuro es como manager, también saca su taja y... De hecho, estabas hablando justamente ahora con Zuro y le preguntaba, ¿qué es lo máximo de ser amigo de una famosa, cierto? Y me dice, bueno, conocerla realmente, todo eso bonito, pero además me dice, hay que ser honesto, las alfombras rojas, los canjes. Zuro ya es un personaje televisivo en sí. No sé si televisivo, mediático. Él usa mucho canje. Por ejemplo, Zivesta tiene una marca deportiva. Zuro también tiene esa marca deportiva. ¡Qué buena! Se ahorran bastante dinero. Y me dice, lejos, si nos vamos al tema material, el canje que uno logra. Porque claro, él como les negocia muchos eventos. Entonces me imagino ahí que va así como, oye ya, Zvesta viene, pero dan un polerocito para los dos. ¡No! 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 Pero por supuesto, Cintia dice, me encantaría ser la PFF de Roberto. Y si terminamos con algo más, mejor. Eso sí que mira, saldría una ardilla así. Mira, Cintia Gallardo, su foto de perfil. Es una bella ardillera. ¡Oh! ¡Roberto! ¡El ardillito, el albino! ¡El albino y las ardillas de intruso! Yo le pregunto a Carlos Carolea, que sí, encontraba que había algo más entretenido, así, que aparte de pasar por la alfombra roja de viña, me dijo entrar en la intimidad, saber cosas que no todos saben, ser VIP en todos los lugares. ¡Vivo! Imagínate conocer famosos más inalcanzables como Ana Torroja o Rick Astley. ¡Chuta, bacán! Pero de repente esas relaciones se van armando, Roberto, con el paso del tiempo, ¿no? De repente alguien te ayuda en alguna cosita, después tú le pides a ella una asesoría y sentarla en relaciones de amistad potente. Porque imagínate viajar por Chile, hospedarse. Lo que explicaba Martín con uno de los amigos, pues con Suro, porque claramente él ayuda a estos famosos, los conoce, tiene beneficios, pero también él saca sus propios beneficios. El último que a mí me gustaría también es Alexis Sánchez o algún jugador de fútbol, como el chile de ella. Me gustaría, cachado que el chile de moya alquile de todo. Sí, sí. No hay playstation, nada. ¡Gualdo Martínez en su momento! ¡Oh, se me cae mal! ¡Oye, saluda a Gualdito! Pero también me gusta lo que hace, no sé, de repente Vidal, que lleva a toda la familia. Todas las familias como BF. ¡Ay, otro día vamos a dejar!